¿Cuánto puede levantar su mano al cielo y declarar esa palabra? A su madre sea la gloria, aleluya. ¿Y sabe qué? Que yo siempre, todos los años vivo en el acto de que este momento llega, aleluya. Porque lo que estamos haciendo aquí se parece cuando el Maestro estaba en la tierra. Cuando el Maestro estaba en la tierra, grandes multitudes seguían. Uno lo seguía por el pan que él podía darle. Otro lo seguía porque él podía darle, aleluya, salida a su alma. Él podía alimentar a los estafinianos. Esto se parece a lo que el Maestro hacía. Pero ¿sabe algo? Que también el Maestro se levantara gente que estaba en contra de él. Oye, gente, mi hermano, aleluya, que están pensando en su mente de que nosotros estamos locos. Pero ¿sabe algo? Que esto lo curra para que se pierda. Pero es poder venir a salvación para aquellos que tenemos a Cristo. A su madre sea la gloria. Y un momento dice la Biblia que el libro de San Lucas, capítulo 7. La Biblia relata que el momento iba entrando a la ciudad de Daín. Aleluya. Y el momento, mientras era entrando a la ciudad, algo iba aconteciendo. Venía un entierro. De ahí venía una mujer miuta que acababa de perder su hijo. Aleluya. Esta mujer venía llorando a su muchacho. Esa mujer venía diciendo, no. Él es mi ser niño que yo tenía. Quizá el ingeniero de mi casa se me ha muerto. Así hay gente de Dios Rafael y han perdido las esperanzas. Gente que cambió espiritualmente para Jesucristo. Hoy está entrando en el sector de Rafael. Hoy el Pablo Celestial se ha parado. Se ha distrido en Aleluya. Y está visitando nuestra ciudad. Estamos cansados. Desde cuando salgamos de afuera. Estén menopreciándome trabajo. Es que aquí hay hombres y mujeres de Dios. Aquí hay hombres y mujeres que aunque tengan tallo en el pecado. Dios tiene un propósito grande. Y en esta noche declaramos. Aleluya. Que Rafael no le pertenece más a la droga. Declaramos que Rafael no le pertenece más a la petitota. Declaramos que Rafael le pertenece a Cristo. Aquí tiene la gloria. Alguien que levanta su mano aquí. Alguien que levanta su mano. Levanta su mano al cielo y comienza a declarar. Es que tú tienes un poder sobrenatural en tu boca. Tú tienes un poder, un poder. Y lo que tú declares. Así será hecho. Hoy mi alma me dice el nombre del Señor para siempre. Y con este sí termino. Pero la Biblia también me habla. En el Antiguo Testamento. Que en una ocasión se encontraba Josué. En combate del pueblo de Israel. Aleluya. Pero se sucedía algo. Que en medio de combate. Aleluya. Dios mientras le entregaba la victoria al pueblo de Israel. Dice la Biblia. Que ya el sol se estaba a punto. Aleluya. De acostarse. Por mi pacta algo. De que Josué entendía. De que él tenía poder en su boca. Y le dijo. Sol. Detente en Gamaón. Y tú hunda en el valle de Arón. Hoy no le decimos al sol que se detenga. Porque ya Dios lo hizo. Hoy no le decimos a la luna que se detenga. Hoy le decimos al diablo. Que se acabó el relajo en la gente de Rafael. Hoy le decimos al diablo. Que ya se acabó su relajo. Porque Jesucristo hoy ha bendito la libertad. Hoy ha bendito romper cadenas. Los altares se caen. Los brujos que se acaben su relajo. Porque Jesucristo es haciendo victoria. Hoy el sector de señores. El león de la tribu de Jodá. Hoy comienza a escribir nueva cosa en este sector. En tanto declaramos que Rafael le pertenece. Rafael. Rafael pueblo. Escúchalo bien hombre. Y mujer que me escucha. Quizás has dicho que tú eres una prostituta. Quizás la policía ha dicho que tú eres un delincuente. Pero hoy la iglesia se ha tirado en las calles. A decir que eso es mentira del diablo. En las calles. Aleluya. La iglesia. Él ha bendito. Decirte que tú eres hijo de Dios. Que tú no le perteneces al diablo. Ni a los problemas de la muerte. Tú eres hijo de vida. Pero para tú tener vida. Tienes que venir a la piel de Cristo. Y él es el único que puede darte la salvación. Con alguien que le dé un aplauso al Señor en esta tarde. Vamos dáselo fuerte. Vamos dáselo fuerte. Que llegue el Rey del Cielo. Que llegue el Rey del Cielo. Digan conmigo.